¡Bienvenido! Este es el momento de comenzar un nuevo camino Solo cambia tu punto de vista Es hora de que empieces a hacer historia Tu historia No te dejes llevar No mides para atrás Acompañanos en esta travesía Porque cada viaje tiene un principio y un final Y en el medio un sinfín de anécdotas Memorias y experiencias para apuntar Notas, entrevistas, música, fotografías, deportes Y mucho más en este programa Adentrate a este universo de imágenes y sonidos Dejate sorprender Acomodate en tu lugar Que ya empieza la aventura A través del objetivo de... ¡Terra Nova! ¿Y algunos que llegaron a ganar realmente dinero Trabajando como músico? No, no, no No, por eso yo siempre dije que nosotros no somos... Yo por lo menos nunca dije Soy un profesional Para ser profesional tenés que vivir de eso Pero bueno, creo que para estar arriba de un escenario tenés que haber hecho horas de vuelo Horas de vuelo me refiero que haber ensayado, haberle dedicado mucho tiempo a eso Es un trabajo Bueno, por eso quería llegar a eso En esa época Cuando entró Oscaria Tuvimos más salidas todavía Fuimos a competir, me acuerdo En esa época estaba rumbo a la fama Me parece que era algo así A Rosario A Rosario Bueno, ahí fuimos finalistas Ganamos Ahí después fuimos a grabar a Canal 9 Volvimos a Canal 9 Empezamos a ir a Buenos Aires Después a cantar a Buenos Aires en distintos lugares Y bueno, las últimas actuaciones en Buenos Aires Fueron en Los Troncos Un restaurante internacional que hay ahí en la calle Suipacha Creo que por ahí era, no me acuerdo más Ahí íbamos dos veces al mes Ahí era muy lindo Ahí iban los mejores, te digo No nosotros Nosotros íbamos No, no, el relleno Sí, relleno Pero ahí vos te encontrabas con los carabacates Te encontrabas con los cuartitos están Te encontrabas con los nocheros Te encontrabas con todo Bueno Pero ahí me imagino que algo le habrán pagado también Sí, la primera vez no dieron ni agua No, después sí, después sí Después lo dieron para el viaje ¿En qué lugares llegaron a tocar acá a nivel nacional? En Jesús María ¿Jesús María? Jesús María es como lo más... Sí, Jesús María y... Bueno, allá en el Festival de Ternero En Ayacucho Recalco que en Fultores son como los lugares donde uno es tocar en primera Sí, sí, sí Y ya estar en Jesús María Ya estar en Jesús María Hemos ganado un concurso de muchos meses Llegar a la final En el Teatro Griego de Córdoba Fumos ganadores de ahí para pasar Que no me quisiera olvidar que un amigo muy grande Y es todavía, Roberto Salsito Que es el que lo llevaba a todos lados Eso le iba a contar ¿Tenían un manager? Tenían un representante Sí, porque tampoco, viste No teníamos mucho en qué andar Entonces él Está en la llave el muchacho Y él lo llevaba... Pues sí Sí ¿Cómo fue tocar en Jesús María? Por ejemplo Él no se puede expresar ¿Nerlo? ¿Y qué tenías? Sí, yo sí Yo soy sincero y... Estos cargos no eran míos Está bien que te dan... Te dan que pases a... Hacer un reconocimiento de escenario Hacer un reconocimiento de escenario Para que todo el mundo... Sí, hacer un reconocimiento de escenario Fíjate más tranquilo que estar, por ejemplo, acá en la fiesta En Loro Blanco Porque vos la tenías acá abajo Allá no La tenías así Vos mirás al frente así Sí, entonces es hermoso Pero sí te pasa Claro Pero vos no querías cometer un error Viste ya Que siempre hemos tenido errores Como cualquiera Y bueno, ahí no era un montón Y nadie era el culpado Porque nunca... Ensayo, siempre Nunca fuimos improvisados Decí, bueno Estoy nervioso porque tengo miedo Que no me salga esto No, yo me gustaba que saliera como ensayábola Claro, claro Es por eso Pero... Ensayo toda la vida A full Y ahora les voy a preguntar Si alguien comienza con esto de la música Y dice ¿Qué consejo le podrían dar A una persona que está arrancando? Que seas constante Que te hagan la constancia de decir Vamos allá No hay que esperar Mañana tenemos que tocar Ah, vamos a ensayar esta noche Vamos a ensayar esta noche Para mañana ir a tocar No, no hay así Eso es lo que pasa acá Con todos buenos chicos Y músicos ahí acá Muchísimo Yo veo que se desarma porque Por ese problema Porque se cansa de ensayar No tiene la oportunidad Nosotros también Hemos estado un año sin ensalir Y sin embargo Estábamos siempre preparados No teníamos nada improvisado Claro Si pasaba era porque Tenía que pasar Que juega la mano pasada por ahí A improvisar Y no Siempre tenés que estar preparado Y acá lo que cuesta Son pocos de eso Por eso hay muchos grupos Que son buenos chicos Buenos músicos Y no logran Eso Nosotros tenemos responsabilidad Eso sí Puede ser Sí Una de las claves Justamente lo que falta Entonces la perseverancia Sí El compromiso Creo que son dos cosas Que son muy importantes En todo tipo de trabajo O cualquier actividad O cualquier actividad Que sea Sí, porque yo también Allá es poco mucho Pero laburamos Y sin embargo El ensayo Claro Religiosamente Sí Sí Los ensayos eran religiosos Sí Yo también le digo lo mismo A los chicos Un montón de oportunidades He hablado así con otros chicos Necesitaba algún apoyo Alguna cosa así Y yo mientras pueda Dártelo No hay problema Te presento Tenemos Te puedo decir Tenemos conocidos Por todos lados Por todos lados Donde Y un grupo Que vos decís Bueno Si vos ensayaste Podemos llevar Llevarlo sin ensayo No Si se preocupó Por ensayar Entonces vos decís Sí, mira Te puedo llevar A una peña No sé a dónde A pergamino ¿Querés ir a pergamino? Te llevo a pergamino Veracito de cielo No me hagas sufrir Yo quisiera que nunca Te olvides de mí ¿Qué son hoy los guardarios? Son nosotros dos Una amistad No, una amistad Sí, nada más Ya quedó como una amistad Todo, sí Recuerdos lindos Y todas esas cosas ¿Cuándo fue la última vez Que tocaron ahí? Sí La última vez que tocamos Fue cuando Otro amigo nuestro Los hizo un reconocimiento Ramón Pérez Los hizo un reconocimiento Por la trayectoria nuestra Este Que no me acuerdo ya Mira Allá donde está aquel Allá está la fecha Que yo no lo alcanzo a ver bien Después de diez años Este, sí Después de diez años Apareció este amigo Y Sinceramente no era conocido Mío De él Sí Mío no Y bueno Y vino un día acá Y me dice Necesito hablar con usted Y me dice Bueno Pásale Y me dice Yo quiero hacer un reconocimiento De los guardareros Sí Pero le digo Guadalero no está mal Le digo Ya pasó Ya Ya fue ¿Qué vamos a hacer? No Que esto Que acá Que allá Bueno Entonces le dije Mira Le digo Vamos a hacer una cosa Digo Vos Anda Y habla con el Tito Y habla con los Carias Pero decirle lo que yo te dije Le digo No le va a cambiar la palabra Porque yo me entero Seguro que me entero Porque a pesar que estamos separados Siempre La amistad Siguió Siempre Sí Siguió siempre La amistad siguió siempre Este Bueno Fue Le dijo Entonces Pasó como un mes Y por ahí Bueno Che ¿Qué van a hacer? Dice ¿Se van a juntar? ¿Se van a juntar? Bueno Fuimos Una noche a la casa De ¿Qué pasa en esa noche? Che Vamos a comprar un asado Porque esto es diverticito Así Entonces Compramos un asado Vivo Y charlamos Agarramos la guitarra Y salía Algunas cositas salían Y bueno Vamos a preparar Vamos a preparar Pero tenés que dar los dos meses Tres ¿Cuántos le dijimos? Tres meses Tres meses ensayando Hasta que los volvió a presentar de nuevo Ensayamos a full Y todos los días era Sí, sí, sí Todos los días Íbamos a ensayar nosotros ¿Qué año era? Y era No me acuerdo Ahí está No veo las fechas allá arriba yo No veo No me acuerdo ya Pero bueno Más o menos Sí, era ocho, diez años atrás Ajá ¿Y qué? ¿Cuánto hacés? Menos 2007, 2008 Ah, por ahí Sí, 2007, 2008 ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Ah, no te imagino lo que fue Fue una sorpresa para todos Sí ¿Me imaginas la emoción? No, no te imaginas Eso Fue por empezar la emoción Que fue juntarnos los tres de nuevo Y la gente Yo nunca pensé que la gente de Canal Lo apreciaba tanto A nosotros Porque sinceramente Esa noche había ochocientas personas Ahí en el En la Sociedad Española En la Sociedad Española Que dice De acuerdo Mirá, parece que lo estuviera viendo Arzú me dice Che, dice Si yo dice ¿Ustedes van a parar a los blancos? Dice ¿Los puedo contratar para los blancos? Ah, nosotros cantamos esta noche acá Porque era esto Y le explicamos cómo fue el asunto Y dice Pero si dice yo Si van a ustedes Son ochocientas personas más Dice Sí Bueno, fuimos 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 Fue la última vez Los despedimos ahí En el oro blanco ¿Y por qué no? ¿Y seguirlo? ¿Por qué no? ¿Qué sé yo? No se sabe No se sabe No se sabe Yo te digo Fui Ah, mirá El primer oro blanco Estoy le debo la actuación Le estoy debiendo Danilo dijo Sí, así dijo Danilo Si, títulos Quiero hablar con vos Dice ¿Usted acordás Dice A Baceda Cuando La primera fiesta Del oro blanco Lo acompañamos Sí Porque me dice Y nos acordamos Que no nos pagó Dice Dice Vamos a cantar ¿Cuántos años cumple el oro blanco? Y no sé 40 Y 6 45 No sé ¿Qué sé yo? Yo los 40 años Hace 46 años Que no podemos Arredar la situación Esa Así que O sea que Es una relación Un poco tensa Son amigos Sí Somos amigos Para ver qué pasa Es claro Para ver qué pasa Le estoy debiendo La cosa ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?